Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Apex 7 TKL. De los inventores del teclado mecánico para gaming. 50 millones de pulsaciones con el tipo de interruptor ultrarápido que prefiera, interruptores rojos para un movimiento suave y uniforme, interruptores azules para pulsaciones rápidas y sonoras o interruptores marrones para una sensación táctil suave. Acerca de este producto. Interruptores mecánicos duraderos para gaming con 50 millones de pulsaciones garantizadas. El Smart Display OLED muestra los perfiles, la info del juego y mensajes Discord. Aleación de aluminio aeronáutico irrompible, fabricada para durar toda la vida. Personalización inigualable, con 16.8 millones de colores de iluminación por tecla. La distribución de teclado de este producto es americano QWERTY. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.